Música Con Leonel Alfonso Ferrere en reiteradas ocasiones hemos tocado el tema latinoamericano desde la perspectiva de un abogado constitucionalista, una persona que ha trabajado el constitucionalismo internacional que puede además complementarlo con el constitucionalismo de los organismos internacionales porque todos tienen una constitución a la que los países tienen que apegarse cuando se hacen miembros de los mismos. Existen muchos organismos internacionales, lo decíamos en la primera parte del programa, organismos internacionales, valga la redundancia, organismos regionales de integración, organismos políticos, económicos, financieros, comerciales. La Organización de Estados Americanos que hoy está en la palestra de la noticia internacional tiene una constitución, es un organismo netamente político, nace para poder integrar a los países latinoamericanos en un solo organismo con una sola constitución y apegarse a ella. Se ha hablado mucho de lo que se llama una carta democrática. El día de ayer la oposición paraguaya pide la aplicación de la carta democrática a Paraguay por el tema de la reelección cuando no existe la reelección de un presidente que haya sido presidente en alguna oportunidad, no importa que hayan pasado varios periodos antes de volver a lanzarte y esto es lo que quiere aprobar el presidente Carter, se pide la aplicación de la carta democrática. Para Venezuela la oposición venezolana ha pedido la aplicación de la carta democrática, se está discutiendo, el Estado venezolano ha entrado en diatribas dentro del seno de la Organización de Estados Americanos para evitar la aplicación porque la considera injerencista. ¿Qué tienes que decirnos un abogado constitucionalista acerca de lo que es la carta democrática y el proceso de aplicación de la misma? Sí, mira, bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Lo que hay es que tener en cuenta que la, primero la carta, la naturaleza jurídica de la carta democrática interamericana no es un tratado internacional, es un instrumento a nivel internacional pero su naturaleza es que es una resolución, una resolución de la organización de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y que tiene como finalidad un complemento de la carta de la Organización de Estados Americanos y también si lo quieres por vía replega de la Convención Americana. Como puede ser la doctrina Aria de la Organización de Estados Americanos. Eso es correcto. Entonces, primero, eso no es un tratado internacional, es una resolución. Pero que es muy importante porque es una resolución que es un instrumento que ayuda, o coadyuva, mejor dicho, sería la acepción correcta del término, en todo lo que tiene que ver con el sostenimiento y el resguardo del orden democrático en cada uno de los estados que forman parte de la organización. Si es injerencista, mira, bien sea el caso paraguayo o el caso venezolano, no puede ser, argumentarse injerencismo que sea aplicada, porque es importante decir esto. Uno escucha muchos medios de comunicación hablando de la activación de la carta. La carta no se activa porque eso no es un enchufe de una licuadora que tú lo prendes y lo apagas. La carta se aplica. Entonces, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana no puede ser alegada como injerencismo porque todos los estados que forman parte de la Carta de la Organización, han suscrito la Carta de la Organización de Estados Americanos y esto es como una especie de adenda, si lo quieres ver en términos didácticos o pedagógicos, a la carta como un protocolo que realmente es una resolución que forma parte a los fines de una mayor ejecutoriedad del resguardo del orden democrático del hemisferio. Claro. La Carta Democrática y su aplicación es a Venezuela o a cualquier país lo que sería cualquier resolución, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Eso es correcto. Así mismo. Que de no cumplirse la resolución acarrea la activación del artículo 7 de la normativa del Consejo de Seguridad que acarrea una sanción al país. Eso es correcto. Bien. ¿Qué pasa si se aplicara la carta en Venezuela? Suspensión. Podría ser suspendida la Organización de Estados Americanos, como lo fue Honduras, solamente se ha aplicado en dos oportunidades, con Cuba, que fue prácticamente permanente, porque 60 años... Bueno, pero antes de la aplicación Cuba se retiró, ¿no? Cuba se retiró. Y Honduras, que tuvo la aplicación durante el problema con Zelaya, del golpe de Estado que hubo... Bueno, y Paraguay con Lugo estaba en proceso de aplicación... Pero nunca llegó tampoco a la aplicación. Formalmente fue en el caso cubano y luego en el caso hondureño. Pero en el caso... La única consecuencia jurídica sería la suspensión de la Organización de Estados Americanos y, por supuesto, eso te originaría un aislamiento del punto de vista político, del punto de vista diplomático, en el escenario internacional y que pudiera tener repercusiones en el ámbito económico también. Bueno, sin duda alguna son sanciones diplomáticas, ¿no? Hablando en términos reales... Ahí no hay cascos azules ni nada de eso, como es el caso del Consejo de Seguridad de la Unión. Son sanciones netamente diplomáticas las que acarrea la aplicación de la Carta Democrática para cualquiera que sean los casos. Algo un poco más severo sería la aplicación de algún tipo de doctrina o de cláusula democrática en un organismo comercial. Y digo esto porque en el Mercosur se habló también de la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur luego del Tratado de Ushuaia que establece que el país que no cumpla los parámetros de democracia dentro del organismo que nace en el año 1991 como un organismo comercial debe ser expulsado de forma inmediata sin evaluación previa. Esto es un poco más severo, ¿no? Muchísimo más severo y además las repercusiones son mucho más tangibles porque estás hablando de algo que va a afectar directamente la economía del país y va a afectar por supuesto a los ciudadanos y va a erosionar o a socavar muchísimo más al gobierno la popularidad que en determinado momento pueda tener el gobierno de donde tú quieras hondureño, paraguayo, chileno, argentino, venezolano, colombiano pero vas a socavar muchísimo la base porque estás golpeando la economía de esa sociedad y obviamente es una sanción mucho más severa que una sanción diplomática de que te excluyen de un foro internacional como la OEA. Claro, esto es una sanción comercial. ¿Y no influye esa sanción diplomática con las relaciones comerciales del país al que se le aplica la carta con otros países que son miembros del organismo que está aplicando la medida de preservación de la democracia? Bueno, a raíz, fíjate, a raíz de que la propuesta, hay que recordarlo, la propuesta que fue por parte de Venezuela con relación al caso cubano es que con posteriormente, pero de forma unilateral porque no fue la organización, los Estados Unidos procedieron al bloqueo económico de lo que es las islas de Cuba. Pudiese, claro, se habla de bloqueo en el caso de los Estados Unidos porque es la primera potencia económica del mundo y tiene la capacidad para ello y todo el mundo quiere tener buenas relaciones con los Estados Unidos, pero unilateralmente pudiesen suspenderse relaciones comerciales que no tendrían nunca la repercusión que tiene una decisión como en el caso de los Estados Unidos, pero pudieran hacer cualquiera, desde Chile, Argentina, México, Brasil, por hablar de los grandes, hasta Nicaragua, Paraguay o Belice. Pero no condiciona la organización de Estados Americanos este tipo de relaciones comerciales. No, en el caso, me estás hablando del Mercosur por un lado y la OEA por el otro. Claro, es decir, estoy hablando de la Carta Democrática, ¿ok?, dentro de la Organización de Estados Americanos, te hablé de la sanción diplomática, ¿esa sanción diplomática podría influir en el tipo de relación comercial que existe entre los países miembros de la organización que aplica la sanción política? Si pudiese, dependiendo, acuérdate de la posición que tengan esos Estados dentro de la Organización de Estados Americanos. Pero no hay ningún tipo de condición por parte de la Organización de Estados Americanos para las relaciones comerciales. No, 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 no lo hay. No que yo conozca, que yo recuerde. Ok, ¿y qué otro tipo de...? Te recuerdo que soy constitucionalista. Claro, claro, pero conocer la normativa de los organismos internacionales es parte de las funciones de un analista del tema del constitucionalismo. En la próxima parte quisiera que nos hablara acerca de algún tipo de antecedente dentro de otro organismo regional de integración o algún organismo internacional que también promueva estas acciones dentro del organismo que acarreen sanciones diplomáticas, comerciales o económicas si se pone en peligro o en juego la democracia. Ya regresamos con más de Brújula Internacional. Continuamos acá en Brújula Internacional y le dejábamos en el aire al doctor Ferrer una pregunta. ¿Qué tipo de antecedente existe en otros organismos regionales de integración o en organismos internacionales de tipo político, económico o comerciales en donde se apliquen este tipo de sanciones si se pone en juego la democracia de algunos de los países miembros? Bueno, antecedentes como tal ahorita no recuerdo ninguno, pero sí sé que la UNASUR prevé la posibilidad de sanciones en caso de que se vea quebrantamiento al orden democrático y por supuesto al orden constitucional de los estados. La UNASUR sí establece sanciones que hay allí y por supuesto tenemos el caso que todos conocemos que ya es global desde la Organización de Naciones Unidas que a través del Consejo de Seguridad incluso plantea la posibilidad hasta de intervenciones. Pero ya eso es de otro orden, es mucho más importante. Ya aquí es en conflictos bélicos. Sí, Somalia, Sudán, el Líbano cuando la guerra civil. Bueno, de hecho todavía existen los cascos azules en la frontera con Israel, los cascos azules en Darfur. Bueno, en Haití hasta hace poco estaban allí. Eso es correcto. Bien, este tema de la democracia latinoamericana, de los organismos regionales de integración, sin duda alguna acarrea que los países vean con claridad quiénes son sus aliados y quiénes no. Bueno, digo con claridad en algunos casos porque cuando veíamos las votaciones en la Organización de Estados Americanos quedaban algunas cosas un poco ahí a la expectativa, a la deriva, con un poco de discreción en qué voy a hacer, si te apoyo o no te apoyo, mi discurso era muy neutral, países que originalmente estaban apoyando a Venezuela dentro del organismo. ¿Quiénes son los aliados hoy originales, además de los latinoamericanos que conocemos, que me gustaría que los nombraras de acuerdo a lo que tú como constitucionalista evaluaste en la discusión, pero además a nivel internacional? Fíjate, las alianzas dentro de la Organización de Estados Americanos últimamente responden más que a los intereses geopolíticos tan inextricablemente vinculados a la afinidad ideológica. Además que la geopolítica se ha movido demasiado. Es lo que está ocurriendo actualmente. Por ejemplo, tenías a Brasil, el gobierno de Brasil era un estrecho colaborador del gobierno venezolano, cambió la orientación, hay un nuevo gobierno en Brasil a raíz de la salida de Dilma Rousseff y a través del impeachment que se realizaron, un procedimiento totalmente constitucional dentro del marco del derecho constitucional en Brasil y cambió la orientación de Brasil. Ahora Brasil es antagónico al gobierno venezolano. En el caso argentino, que era un colaborador estrecho el gobierno argentino con el gobierno venezolano, vemos también que ahora tiene una situación de antagonismo con el gobierno venezolano. Entonces, Paraguay siempre se ha mantenido así a raíz después de la salida de Lugo. Se ha mantenido en una relación realmente ha tenido álgida. Chile ha sido muy comedido. Ecuador pareciera que ganando Lenín Moreno va a continuar la misma política de Rafael Correa. Pero suavizó Rafael Correa al final. Sí, suavizó, pero sigue siendo un aliado. Bueno, y obviamente Bolivia, y se vio en el comportamiento que tuvo el embajador de la Organización de Estados Americanos, que estaba presidiendo ahí el Consejo Permanente, es un aliado incondicional, diríamos, del gobierno. Colombia ha mantenido una situación bien ambigua, diría yo, porque tiene unas cosas en la Organización de Estados Americanos, llamó a consulta, pero tampoco se suma mucho en la condena. Hay un punto interesante. Uruguay es un país que cambia de Pepe Mujica a Tabaré Vázquez, vuelve a ser presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, un tipo que cree en la empresa privada, un hombre que cree en el desarrollo económico. Pepe Mujica, una izquierda bien izquierda, pero bien disimulada y bien aplicada. O moderada, diríamos. O moderada, pero Tabaré nunca marcó posición respecto a Venezuela, ni él ni los representantes del Estado paraguayo dentro de los organismos internacionales. ¿Qué pasa con Uruguay? ¿Existe algún tipo de deuda, algún tipo de convenio económico que no le permite a Uruguay enfrentarse a Venezuela como debería enfrentarse? Lo que sucede es que Uruguay tiene una relación que es ambivalente. Mira, por un lado, Uruguay sienten que estos gobiernos que han sido afines con el gobierno bolivariano que tiene 18 años aquí en Venezuela. Pero por otra parte, ocurre lo siguiente. Y es que tienes que ver también la política en el contexto de sus actores. Almagro es un hombre calado de peso dentro de la política de la República Oriental del Uruguay. No es cualquier político dentro de la República. Era ministro de Relaciones Exteriores. Pero no fue cualquier canciller tampoco. No fue cualquier ministro de Relaciones Exteriores, eso es correcto. Y por lo tanto, la influencia que tiene Almagro dentro del espectro político oriental, que es el gentilicio correcto de la República Oriental del Uruguay, obviamente tiene una incidencia importantísima con relación a la política exterior. Porque, mal que bien, Almagro es el representante del Estado uruguayo, no el Estado oriental, como tú quieras. Y por lo tanto, hay una solidaridad allí, independientemente... Defendido por Pepe Mujica. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Bien, y en el contexto internacional, ¿qué está pasando? Se ha hablado de la importancia de Rusia, del apoyo ruso a Venezuela, pero hay un... de Rusia con los Estados Unidos. Existió cierta afinidad desde la campaña de Donald Trump con Vladimir Putin. ¿Cómo ve la posición venezolana en el exterior ahora con el nuevo contexto de la geopolítica mundial? No la veo clara porque, mira, en el acercamiento que tiene el gobierno de Donald Trump con Vladimir Putin, esa alianza que existe entre Rusia y Venezuela, estén veremos. Venezuela no es potencia ni siquiera de segundo orden, ni de tercero ni siquiera. Los intereses geopolíticos más importantes que tiene Rusia las tiene en Euroasia. En este acercamiento, en el cual a Rusia le favorece mucho más acercarse a Estados Unidos que a Venezuela, ahí pudiesen llegar a un acuerdo, aquí especulándonos, simple y llanamente, ¿por qué Donald Trump, en buenas relaciones con Putin, no pudiese decirle... Nosotros no nos inmiscuimos en el problema entre Rusia y Ucrania, por darte un ejemplo, y ustedes no intervienen en el problema en Venezuela, porque cada quien se ocupa de su área, de su hemisferio. Ustedes se ocupan del problema ucraniano, Donald Trump tiene la influencia suficiente como presidente de los Estados Unidos para neutralizar a la Unión Europea y al mismo tiempo Rusia no se mete acá a apoyar ni diplomática ni políticamente al gobierno venezolano, sino que lo deja simple y llanamente que se entiende con ese gran hegemón mundial que son los Estados Unidos. Bien, muchísimas gracias doctor Ferrer. Nosotros tenemos que despedir el programa. En definitiva, la geopolítica mundial ha cambiado. Ahora cada quien vela por los intereses de sus países en esta era mercantilista y por los intereses económicos y comerciales. Nosotros llegamos al fin de este programa acá en Brújula Internacional agradeciendo como siempre su presencia. Será hasta mañana. Seguro es la vitalicia, vital para ti. Banco Plaza, tu cuentas. Presentaron. Este drama terrorista, por dos razones. En primer lugar, por la obvia implicación de Rusia en el conflicto del Medio Oriente. Eso genera un problema para Rusia. Y segundo, porque Rusia a su vez, la segunda gran religión que alberga el Estado ruso, la Federación Rusa, es justamente la religión musulmana. Porque justamente Rusia tiene en su barriga, para decirlo de alguna manera, toda una geografía en el Cáucaso formada fundamentalmente por musulmanes, kirguizos, azerbaijanos, dakistanos, uzbekistanos. Todos con un afecto por la religión musulmana y la cual es susceptible, pues, de ser, digamos, sensibilizada por los factores que mueven el mundo, las disputas que mueven al interior de la religión musulmana, como es el enfrentamiento entre las dos visiones, entre los shiitas y los sunitas. En el caso ruso particular, Rusia creo que es el país de todos los países que participan en el conflicto en el Medio Oriente, frente incluso a los Estados Unidos, es el país mucho más débil, es el más acosado por el factor del terrorismo. Pero es el más activo en contra del terrorismo. A su vez es el más activo contra el terrorismo, pero también es el más afectado por el terrorismo, por eso es el más activo, porque ellos lo tienen allí presente, ellos han sufrido en carne propia muchos atentados en el metro, en diversas instituciones, en aviones, en escuelas, en instituciones en general, lo que hace pues que la seguridad rusa adquiera una dimensión un tanto más compleja que la que viven los Estados Unidos o algunos estados europeos que han sido también afectados por este desastre, pues llamado el terrorismo estimulado por el fundamentalismo islámico. Claro, es importante destacar que Rusia fue insistente en la invasión de países como Pakistán, por ejemplo, y países aledaños al centro de Asia, esos países que son musulmanes, que son islámicos, que comparten la cultura también árabe y que nace también el terrorismo de Al-Qaeda por la insistencia de Afganistán de sacar a Rusia en una posible invasión. Se prepara este señor llamado Zama Bin Laden en los Estados Unidos para poder sacar a Rusia, luego es los Estados Unidos quien intenta estar en Afganistán y se presenta toda esta problemática del ataque a las Torres Gemelas, sale, Rusia no logra entrar a Afganistán, pero ¿tendrá esto algo que ver con lo que hoy vive Rusia, con lo que se vivió en San Petersburgo, con esa insistencia de Rusia de poder abarcar, porque tenemos que tener en cuenta que los países imperiales siguen con las tendencias imperiales y que esa insistencia de Rusia de poder abarcar a esos países árabes pudiera tener sus consecuencias a nivel de terrorismo? Por supuesto que sí, repito, Rusia es el país de todos los que están implícitos en el conflicto del Medio Oriente, en modo muy concreto, es el más afectado por el terrorismo, por esas consideraciones de las que estuvimos hablando anteriormente. Luego, en efecto, Rusia ha tenido una, digamos, ha desarrollado unas políticas muy agresivas contra el terrorismo, que por cierto, Occidente cerró los ojos ante determinadas prácticas que tuvieron, que tuvo el ejército y tuvieron los servicios de seguridad al servicio de Putin, al servicio del Kremlin, por cuanto fueron medidas, digamos, que violentaban los derechos humanos. Pero Occidente se hizo a la vista gorda porque de alguna manera Rusia estaba participando activamente en la lucha contra el terrorismo. Recuérdese que Estados Unidos sufrió el famoso atentado el 11 de septiembre, en el cual cayeron las torres, fueron atacados el Pentágono, se ha atacado la Casa Blanca por los factores de historia de Al Qaeda. Sin embargo, el desarrollo, pues, de esta lucha antiterrorista ha tenido algunos escenarios, unos más complejos, unos menos complejos. En el caso particular de Rusia, es significativo por cuanto Rusia está, estuvo presente en Afganistán, estuvo, invadió Afganistán en los años, finales de los años 70, justamente para poder resolver el problema que siempre la geopolítica rusa ha buscado, que es la posibilidad de tener una salida hacia las aguas calientes, por el caso de Afganistán. Eso no es nuevo. Rusia siempre ha tenido ese presente, ese presente, ese problema de tener una salida a las aguas negras. Su postura frente a Ucrania por conquistar Crimea, justamente, es para tener garantizado la salida del mar negro al mar mediterráneo y su presencia en Siria, en este caso, participando para apoyar al gobierno de Bashar al-Assad, es justamente para proteger las grandes inversiones que ha hecho Rusia en el Medio Oriente, por un lado, pero también para proteger la presencia, su presencia geoestratégica. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.